Todo lo configura hasta las huevas, weón. La música, todo, weón. ¿Quién chucha juega con esa música, weón? No seas malo. Con estos enunciados, con estos mega kills, weón. ¿Quién juega así, eh? Con estos hoots, weón. Se juega todo con lo básico, weón. O sea, ya no hay más, ¿no? Ya no hay más, ¿no? Ah, voy a ver un Dota. ¿Va acá todos los roles y uno carriñeto? Ya, déjalo nomás. Jope Mario, ¿qué fue? Ah, ya, tú eres, ¿no? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Qué quiere Mario? Anda, anda de cuatro. No, espérate. Si anda de cuatro, anda de cuatro. Quiero que vaya de cinco, tú de cuatro. Y además ya saben los roles. ¿Configura igual? ¿Tiene ítems en Dota? Ah, ¿verdad, no? ¿Qué no tiene esas configuraciones, mano? Yo no entiendo por qué se ponen otra música, otro cursor, otro HUD. No entiendo. ¿Qué fue mi amigo con Aldo? Ah, ya lo fue fácil. Ah, no, ¿quieres jugar otro Dota más, no? ¿Quieres jugar otro Dota más, pero ya, pero ya no te hay que rotar, hay que rotar personal, weón. Oye, falta Gabriel, no, puto, a ver si le dan media hora, weón. ¡Acepta, Gabriel! ¡Acepta! ¡Acepta, Rey! ¡Acepta! ¡Acepta! Ya no hace show. Cambió con Aldo, ya no quiere hacer show. No, no, es que tengo que rotar, o sea, tengo que rotar a los que no han jugado, ¿no? ¡Hasta acá se siente la envidia, Mario! ¿Qué envidia, weón? ¡Ay! Ok, era guardián 5, era para chupar otro guardián, creo. Piquea. Algo básico, Rey. Rey, por favor. Ya. Hoy, Anzing, este, weón, con su Anzing. Este, weón. ¡Ay, Rey! Y el Anzing no es 4, weón, es Lanzing es 5. El Rey juega 5, ya, y que el Ayo juega 4, ya. Ya, o cambio, le cambio, le cambio, ya, le cambia, ya, le cambia, ya, le cambia, se escucha, Rey. Tienes que preguntar los LR, pero no te puedes mandar con, con Doctor 4 o con, con Anzing 4, pues. Ya, sí, le cambia, le cambia después, ya. El Valar se lo va a violar, weón, a los dos se los van a violar, weón. Recién terminé el LR, si no con gusto te cargaba. Mejor, Rey. No te puedes quedar con Rolo para siempre, de casualidad. Voy a sacar a la brusa, por si acaso, weón. Menos mal, un carroñero menos. Puta madre, weón, piquen a un... A la mierda, ahora que hago. Puta, puede ser AM, tranquilamente, ¿eh? Oye, ¿qué tiene este hijo de puta, weón? Ember no puede ser, weón. La saco Valche, creo. La Bloodsicker viene ahí. Está apantallando, creo, weón. Te chisme, sí, más no te chisme, te chisme, te chisme, reto. Te chisme, te chisme. Bien, le quité, voy, le quité a Ursi y le quité a Antimation, weón. Así que, puta, excelente, weón. Huevito el más insano, dicen. Cambia el de Rey. Era que se quedó en el toque, weón. Hoy, no van a ser... Hoy, qué feo. Ah, weón, weón. Chapa, 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 chapa. Ya, 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 ya. y vengan al vengan al toque ves o es que reirá que le cambies antes de el toque compren y vengan al toque por la runa porfa si yo te digo ahora es que me agarré los no sé por qué no sé yo agarré un guard y me dieron otro guardón y aparte no se mueven arriba era que le cambies antes de lo que se pasó más de un mes quiero ver si puedo saludar ciertas no nos puede saludar rey porque quito que no salude como está mi ex colaborador rey qué tal hay rey que fe agarre el guard agarre el guard agarre el guard agarre el guard ya la que chucha que agarra todo line pero agarralo pero por qué me da ya ni deja lo demás hay tu guard por el tío abajo no importa ya ay no no pero no bajes peo weon ven acá ven acá ven acá es que no creo que se muera weon pero bueno 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 bueno, fue bueno fue bueno 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 si si obviamente tengo que camiarlo weon ¡Escuchas tus hielas! ¡Eso es el peor! ¡Escuchas! no he dicho que no te quiero ver mentira rey solamente rey a veces que no haces caso porque yo si juego es para que los colaboradores ganen para que se esfuercen y ganen pero si no haces caso rey una cosa que te digo ya que puedo hacer con este muchacho y no es el único por si acaso no es que ha sido algo personal a Ronaldo también le he baneado un mesa y no se ha ido y no es un ban por si acaso así de como que de plataforma simplemente es un ban de paris pero este es un ban de reflexión no hay veces que hay videoban pero por este no importa si el win o no me acuerdo que pasó contigo rey la verdad si se hicieron de anime me acuerdo pero normal rey no te preocupes no te preocupes escucha si con Aldo está acá con Aldo lo mando como mes y medio lo mando a con Aldo y es consciente de que ha sido una caca con Aldo y luego y ya estaba en el stream y luego jugó normal ahorita acaba de jugar con Aldo lo jugó bien encima lo mando a con Aldo lo jugó bien y luego Hola Javier, ¿cómo estás?